El Diplomado en Psicología Laboral, Evaluación y Selección de Personal por Competencias busca proporcionar herramientas prácticas y actualizadas a los psicólogos y psicólogas a cargo de procesos de evaluación y selección de personal. En el módulo 1 vamos a revisar la importancia de las variables estratégicas para obtener resultados de calidad en selección de personal y su incidencia en el alcance de objetivos organizacionales. Podrás conocer los distintos modelos de competencia que existen podrás conocer también cuáles son las etapas que se implementan para levantar y para armar un perfil de carga y también podrás conocer las aplicaciones que tiene el uso de los perfiles de carga. Veremos obviamente su sustento teórico para permitir indagar sobre características y habilidades específicas del candidato para su ajuste a un perfil de carga. Estaré encantada de verte en la Masterclass del Diplomado en Selección por Competencias. Compartiré contigo la importancia de seleccionar talento. No un perfil que cumpla con unas características determinadas, sino aquel que aportará valor en el desempeño de su actividad de la organización. Nos vemos en clases. Recuerda que este inicia el próximo 2 de septiembre. Esperamos verte en clases.